Fantasma, relato basado en experiencias reales de Jesús Romo, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Me llamo Jesús, soy tralero y desde muy pequeño me inicié en este oficio. Mi padre, en paz descanse, me llevaba a sus viajes por las carreteras de México y aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Con el tiempo me volví camionero experimentado como a mi papá y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fuera todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la que aprendí cosas y me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en los pueblos por los que comúnmente pasaba, pero a mí no me pasó, ni vi nada durante muchos años, pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar, con el remolque lleno de producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegando al punto de descarga, había un retén militar en donde había larga fila de camioneros esperando ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar el turno. Afortunadamente pasamos rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, le dije que a Laguna, a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto y continué mi avance unos seis kilómetros y vi que algo venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que cambié a luces altas. Mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado con una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver sus zapatillas tipo flats. Brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia enfrente. Sentí algo de temor, porque cuando veías gente así, corrias el riesgo de que se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces, varias veces como señal de advertencia. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas. Me pareció extraño porque antes la había visto de frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento, pensando que quizá necesitaba ayuda. Hice lo que se suponía no debía, pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada, en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme, le pregunté si estaba bien, que si la podía llevar. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro y, en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita, resultó ser nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, oscuro e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió, de una manera tal, que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión, y caí sentado en el pavimento mientras veía aquella cosa con su rostro apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso. Al incorporarme, corrí lo más rápido que pude, con el corazón saliéndose de mi pecho. Me subí a la unidad y le metí marcha. No quise voltear, pero, en el retrovisor, sentía que de pronto aparecía la mujer sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme. Era imposible. Era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal de la panza. Cuando por fin llegué a la laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me tildaran de drogadicto o loco. Pero, en vez de eso, me miraron sorprendidos y uno de ellos, el de más edad, dijo, efectivamente, siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, que a esa muchacha la atropellaron haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble y era que a esa joven la habían abandonado ya muerta y que el trailero que la mató utilizó un marro para aplastarle la cabeza, quizá por eso esa apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera entender eso. No quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía, tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí, por un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco, pero después me volvieron a mandar al ingenio para llevar azúcar a la laguna del mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico. Así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que el anterior. Yo respondí lo mismo, pero al decirle mi destino me miró sorprendido y dibujó una sonrisa que me incomodó y más cuando me dijo que si me había presionado antes de salir a la laguna. Le comenté que sí, que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área. A lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí, delincuentes, pero además de eso ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero pues, ¿qué se hace con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello. Arranqué y me fui manejando rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto al ánima, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. Cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque la cabeza agujerada de la joven. Al verla, di un leve volantazo que casi me saca del camino. Volví a ver y ya no estaba. Al llegar a la laguna, de nueva cuenta estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche, no quise regresar de inmediato. Esperé al alba para poder retornar y, en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor de que algo se me apareciera en el camino. Hemos llegado al final de esta historia. Si les gustó, los invitamos que se suscriban a este canal y nos dejen en los comentarios qué tipo de historias les interesa escuchar. Esto es Relatos Desclasificados.